Apartado llamadas gratis. ¿Cómo se puede llamar gratis por teléfono? Lo primero que tienes que hacer es acceder a tu área privada y pulsar el botón llamadas gratis. Sabemos que poder hablar con tus clientes gratuitamente es ahorrar dinero. Por eso hemos probado muchos programas que ofrecen llamadas a números de teléfono nacionales y móviles y hemos llegado a una conclusión. También se puede llamar gratis con Skype, que es un programa de llamadas telefónicas virtual, a la central de Mercaservice, entre franquiciados Mercaservice, a números de teléfonos nacionales fijos y siempre que sea de usuarios Skype. Pero lamentablemente ninguna empresa actualmente ofrece llamadas a móviles gratis. Esto quiere decir que recomendamos a todos los franquiciados invertir en una línea de teléfono móvil nueva. El motivo es el siguiente. El franquiciado tiene una línea antes de entrar en la franquicia Mercaservice y si la utiliza para el trabajo recibirá llamadas personales y además llamadas profesionales. Pero si adquiere una nueva línea, las llamadas recibidas a ese nuevo número solo serán de clientes. Por otro lado, comprendemos que llevar dos móviles conlleva molestias como recargar dos baterías, pero finalmente hemos descubierto por experiencia que es mejor tener una línea distinta para el trabajo porque así se podrá controlar mejor el gasto. Y de esta forma, a través del programa Skype, podrás llamar gratis a tus clientes.